Una de las fortalezas del Departamento del Cauca es el turismo, por eso vamos a conocer a continuación lo que desarrolló la Corporación Mixta de Turismo en el Cauca. Cauca, todas las oportunidades. El gobierno de todas las oportunidades en 2013 apoyó la creación de la Corporación Mixta de Turismo del Cauca, una alianza público-privada encargada de implementar acciones para transformar las potencialidades del Cauca en motor de desarrollo regional con productos y servicios turísticos posicionados a nivel internacional. En 2014 se implementó un programa de fortalecimiento de capacidades de lugares donde se lograron definir ocho líneas estratégicas para el desarrollo del sector y articular acciones públicas del Viceministerio del Turismo, la Gobernación, la Universidad del Cauca, el municipio de Popayán y el municipio de Silvia, para formular cuatro proyectos locales, cinco proyectos nacionales y un proyecto internacional. A través de 20 actividades de capacitaciones con expertos nacionales, se lograron capacitar a más de 1.050 personas y con la primera Feria Empresarial Turística y Cultural, se logró que 650 actores del turismo local intercambiaran experiencias con expertos españoles, chilenos, ecuatorianos. Se logró vincular a 100 personas en talleres de pensamientos creativos y direccionamientos estratégicos del sector para definir los lineamientos del desarrollo de los productos turísticos de naturaleza y patrimonio. Se logró vincular a Popayán como una de las tres ciudades colombianas vinculadas a la Ruta Espiritual de las Américas, promovida por la Alianza Pacífico entre Colombia, Chile y México. A nivel local, con 28 exhibiciones locales del Fotomuseo, se logró promover en lugares públicos y colegios locales la cultura del turismo y dar a conocer los atractivos turísticos de nuestra región. A nivel nacional, se logró una efectiva campaña de posicionamiento del Cauca, destino turístico internacional, con cinco reconocimientos de UNESCO. Se realizaron 58 programas de televisión con tres días de transmisión nacional en directo. Esta campaña logró que llegaran turistas nacionales en 2014, más que en 2013. A nivel internacional, se logró participar en la vitrina turística Nato 2014, en la rueda de negocios Travelmart, e incluir al Cauca como destino de frontera en la campaña internacional del realismo mágico de ProExport. Con el fortalecimiento de capacidades locales, con el reposicionamiento de la imagen del Cauca como destino turístico internacional, y con una ocupación hotelera máxima en Semana Santa del 82% en 2013, a 91% en 2014. Viajeros en Semana Santa de 98.000 personas en 2014. Aporte aproximado de 7.000 a 10.000 millones de pesos en 2014 del sector turístico a la economía local. Podemos concluir que en el primer año de gestión de la Corporación Mixta de Turismo del Cauca, se ha logrado cumplir la misión de dinamizar el sector turístico, con el fomento de turismo de naturaleza, etnoturismo y turismo patrimonial. En entornos rurales, se ha iniciado el proceso de convertir al turismo y la cultura en motores de desarrollo sostenibles para el departamento del Cauca. Señor Gobernador, estimados asistentes, estimados medios de comunicación, muy buenos días. Con el objetivo de convertir al turismo en motor de desarrollo de nuestra región, la Gobernación del Cauca, en alianza con sus socios de la Corporación de Turismo, ha creado cuatro líneas de acción. La primera línea de acción es el desarrollo de producto turístico. En el 2015, con el apoyo de tres proyectos de regalías, vamos a fomentar la creación de tres productos turísticos en nuestro departamento. El primer producto turístico será para el norte del Cauca, donde se beneficiarán 13 municipios. El segundo producto turístico será desarrollado en la zona de tierra adentro, donde se beneficiará a los municipios de Insá y de Paez. Y en asocio con el proyecto de red de actores culturales, se estarán beneficiando 18 municipios adicionales. Así es que al final del 2015 esperamos tener tres productos turísticos al menos funcionando o delimitados en el departamento del Cauca. La segunda línea de acción son el mercadeo y las comunicaciones. Queremos mejorar el posicionamiento de nuestro departamento como destino turístico internacional. Esto se hace para poder incrementar el consumo de productos y servicios durante todo el año. La tercera línea de acción es el desarrollo de capacidades locales. Necesitamos fortalecer la capacitación y la generación de capacidades de los actores del turismo. Por lo tanto, el primer evento nacional que realizaremos aquí en el Cauca es el evento, el Encuentro Nacional de Turismo Comunitario. Esta es una primicia y les cuento que el 11 y 12 de junio de este año se va a realizar el Encuentro Nacional de Turismo Comunitario en asocio con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Y la cuarta línea estratégica que estaremos trabajando es garantizar la continuidad de los procesos. Y para esto estaremos trabajando en la creación de mesas municipales de turismo en los municipios con vocación turística y en la búsqueda de ingresos y recursos para poderlos financiar. Finalmente, quiero contarles a todos ustedes que el 2015 pasará a la historia por ser el primer año en que el gobierno departamental invierte más de 10 mil millones de pesos